Alimentos que mejorarán tu visión Tener una buena salud visual se ve influenciada muchas veces por el tipo de alimentación que llevamos, al igual que percute en el organismo. Según estadísticas, más del 65% de los problemas oculares se debe a una mala nutrición. Hay nutrientes que menoran el riesgo de padecer problemas oculares, tales como la vitamina C, vitamina E, ácidos grasos, omega 3, luteína, ceaxantina, zinc y los encontrados en los siguientes alimentos. Las zanahorias El color naranja indica que contiene vegetales ricos en beta carotenos, que nuestro cuerpo lo transforma en vitamina A. De esta manera se refuerza el cristalino del ojo, desacelera el progreso de la degeneración macular del ojo, nos ayuda a la adaptación para ver en la oscuridad y a la visión profunda. El huevo El huevo Fuente de luteína y ceaxantina Estos componentes protegen la mácula, que es la mancha amarilla localizada en la retina especializada en la visión fina de los detalles. Ayudan a preservar una buena visión, filtrando los rayos dañinos del sol y prevenir la pérdida de la visión. Las espinacas y acelgas Nos proporcionan luteína, que nos ayuda a formar un pigmento clave protector del ojo. En conjunto con la ceaxantina, actúa como gafas de sol internas. Forman una sustancia grasosa amarilla llamada pigmento macular que protege a la mácula. Favorecen en la protección de los ojos frente a la luz solar y las cataratas. La naranja La naranja, fuente principal de vitamina C, ayuda a combatir cataratas, además aporta colágeno a los músculos del ojo. Según especialistas de la Asociación Americana de Optometría, consumir 500 miligramos de vitamina C al día ayuda a disminuir en un 19% la pérdida de la agudeza visual y en un 25% la progresión de la degeneración macular que se relaciona con la edad. Los frutos secos aportan vitamina E que ha demostrado retrasar la aparición de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Los ácidos grasos como omega 3 provocan daño en los vasos sanguíneos que causan ceguera. El selenio y zinc fortalecen y refuerzan los músculos del ojo, en especial de globo ocular. La col Contiene un alto contenido de vitamina A. Genera pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina. Aumenta la densidad del pigmento en la mácula que es la responsable de la visión detallada. Desempeña un papel importante en el desarrollo de una buena visión, especialmente ante la luz tenue. Los lácteos Los derivados de la leche presentan vitamina A, se conoce también como retinol y genera pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina. El salmón, atún y sardinas son ricos en ácidos grasos como el omega 3, muy necesarios para el correcto funcionamiento de la retina. Ayuda a proteger a los adultos tanto de la degeneración macular que está asociada a la edad, como del síndrome del ojo seco. Recordemos que es bueno saber alimentarse. Si te gusta este espacio, no olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.